La Universidad Ricardo Palma de la capital peruana fue la sede que eligió la empresa China TSEJU Civil Engineering Group para presentar una amplia exposición sobre construcción de infraestructura ferrocarrilera, complejos habitacionales y hospitales, entre otras obras en China. El subgerente general de la CTC Perú, Xiseyu, expuso el impacto socioeconómico de los trabajos que ejecutan como principal miembro de China Railway Engineering Corporation, una de las 500 empresas que figuran en el Fortune Global 500. Ante un auditorio constituido por docentes y universitarios de la Facultad de Ingeniería y de la Especialidad de Traducción e Interpretación Chino-Español, Xi puso énfasis en el liderazgo de China en la industria de la construcción y el desarrollo del metro y tren bala, que han modificado la forma de movilizarse de millones de chinos. Yo creo que el tema del transporte masivo, público y la manera como China lo maneja es algo que sería muy bueno aplicar acá en el Perú, sobre todo en Lima, que somos una ciudad con otros habitantes. El funcionario chino también destacó que la CTCE ha construido pistas de prueba como la utilizada anualmente en la Fórmula 1 en Shanghai, conjuntos de viviendas en Costa de Marfil, ocho zonas de marketing en Asia y África y edificios para la autoridad del Canal de Panamá. Ahora China está cerca de convertirse en una potencia mundial y pues pienso que aprender su lengua, más allá de eso también aprender su cultura. También se habló sobre las plataformas de intercambio económico y cultural promovidas a través de los institutos Confucio, como con el que cuenta la URP, a fin de que los estudiantes aprovechen la oportunidad de aprender el idioma chino y ampliar sus conocimientos sobre China. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.